¿Qué es la infraestructura de la infraestructura? Bueno, empecemos primero con qué significa automatizar, solamente para gastar un poco de los minutos que me sobran. Hablamos de sistematizar, algo automático tiene que ser sistematizable e irrepetible, porque si no, no es automático. Idealmente, cuando queremos automatizar algo, lo queremos automatizar para no tener que hacerlo nosotros, o sea, que lo haga una máquina. ¿Y qué es infraestructura? En infraestructura vamos a dividir dos partes importantes, que son hardware, la máquina, que puede incluir cosas como tu laptop, tu máquina de escritorio, un server o un clúster, una farm entera de máquinas. Para este concepto, hardware es todo lo mismo, no me importas el tamaño del hardware. Y a nivel software tenemos, el software que nos interesa es todo el entorno de desarrollo, todo el entorno de testing, todo el entorno de staging, o todo el entorno de producción, cuando eventualmente llegamos a producción. De nuevo, no me interesa hacer distinciones. Para mí eso es hardware, software. Y vamos a ver algunas herramientas para automatizar el hardware y algunas herramientas para automatizar el software. Bien, ahora sí, volvemos al nombre. ¿Por qué llamé a la charla Destruyendo Obras de Arte? Más allá de que es un nombre bonito y que atrae a la gente con muchas incógnitas. Para lo cual voy a hablar de dos definiciones de Martin Fowler. Después al final de la charla están los links para que puedan ir a ver exactamente qué son las definiciones. Pero Martin Fowler divide o menciona estos dos tipos de servidores, que se llaman Copo de Nieves, Snowflake. Un servidor que, digamos que agarra uno, empiezan con un servidor o una máquina, como dije, no hay distinción de hardware. Le instala el sistema operativo, le instala el Apache. Le digo, ah, no, pero ahora configura el Apache para que use ese directorio. Ah, y ahora le voy a poner tres procesos. No, mejor dos procesos, cinco threads. Y cada cambio que uno hace no está documentado. Depende del conocimiento temporal que una persona tenga que tiene acceso a ese servidor. Depende de la cantidad de personas que acceden a ese servidor. Y en función del tiempo, ese servidor que uno empezó a construir termina siendo único. Termina siendo una cosa especial, mágica, completamente irreproducible. Irreproducible, un copo de nieve, una obra de arte. Entonces, Martin Fowler incluye la definición de otro tipo de máquinas. Se llama servidor de Phoenix. Que tiene la particularidad que, para los que no están familiarizados con el mito, el ave Phoenix, periódicamente, nace, se evoluciona, muere, y cuando muere, de sus cenizas vuelve a renacer. Y con esta imagen, Martin Fowler quiere transmitir la idea de que un servidor de tipo Phoenix es simplemente una cosa que uno puede tirar y volver a crear, y volver a crear, y volver a crear, y volver a crear. Si bien no es exactamente así, pero la idea es que siempre sea de la misma manera. Hoy en día tenemos el concepto de la nube, que es fantástico, y donde justamente uno tira máquinas, que si muere no importa, la rompo, y creo una nueva igual, muy fácilmente. Si uno no automatiza la infraestructura, jamás hubiéramos podido llegar al concepto de la nube que tenemos hoy, donde necesito agregar un server más, cinco server más, mil server más, para que escale mi aplicación. Lo puedo hacer con un botón. Imagínense si hoy yo tuviera que escalar, duplicar la capacidad de mi sitio, de mi sistema, y tengo que ir a cada uno de los servers, instalarlo a mano, que cada uno de los servers tardara entre 20 minutos y 4 horas en armarlo, por persona. O sea, para mil servers tengo que tener mil personas si quiero hacerlo a mano. Claramente no tiene sentido. Entonces, un poco, basándonos en la noción de máquinas que son únicas, que tienen mucha creatividad por parte de sus creadores, y el concepto de máquinas que son una cosa que es una utilidad, es un, ¿cómo se llama? Un electrodoméstico, idealmente. Es algo que yo voy, lo compro, lo pongo, anda, cuando no anda más, lo tiro y compro otro. Bien, bien capitalista. Entonces, destruyendo obras de arte, es un poco esto. No queremos servidores que sean fantásticamente perfectos, sino que queremos cosas baratas y que las podemos romper y crear, romper y crear, romper y crear, romper y crear. Por eso, esto es muy importante, digamos, en la charla, en el abstract había una mención a una technique, un proceso que se conoce como continuous delivery, que implica que uno puede estar continuamente creando features en la aplicación y llevándolos a producción de la manera más rápida. Para todo el proceso de continuous delivery, que no voy a hablar acá, porque es muy extenso, poder automatizar la infraestructura es esencial. Por eso, la charla un poco es, busca motivarnos a todos a que hagamos las cosas de manera más consistente, más repetible y más documentable, porque eso permite después poder mejorar la velocidad del desarrollo. Entonces, como dije, vamos a hablar de algunas motivaciones por las cuales es importante automatizar la infraestructura. Yo no quiero escuchar esta frase nunca más. A mí me anda, no me sirve. Ay, pero este bug, no, a mí me anda. Mirá, anda, no. Si a mí me anda, si a vos te anda y a mí no me anda, claramente es por una cuestión de entorno. Entonces, reduzcamos la posibilidad de escuchar esta frase. No somos todos iguales. Quiere decir que, si bien quizás tengamos el entorno preparado con un script que cada uno corrimos, llegamos a un estado, pero nada nos garantiza que seguimos en este estado un día después. Yo cambié algunas cositas acá, otra persona cambió algunas cositas allá. Digamos, queremos que todos seamos iguales, aun cuando partimos de una base queremos seguir en una misma base. Y algunos somos menos iguales que otros. Significa, en el caso del entorno de desarrollo, es bastante, si bien debería ser idealmente, no me debería importar si estoy en un entorno de desarrollo, staging, producción, en una laptop, en un server, en un clúster, o estoy en la nube, no me debería importar. Debería poder crear todo mi sistema de producción en todos esos entornos de la misma manera. La realidad es que no. Staging y producción generalmente son distintos y son bastante, son un poquito distintos, pero son bastante más distintos que desarrollo, que la laptop. Un poco la idea es buscar reducir eso, que no sean distintos, que sean lo mismo. Obviamente no voy a tener un clúster de 84 servidores, de un millón de dólares cada uno en mi casa, para poder hacer un sitio web. Pero uno debería poder abstraer eso, debería poder decir, bueno, tengo el concepto de un servidor web, tengo el concepto de una base de datos y tengo la posibilidad de crear, si mi sistema va a correr con tres bases de datos, cinco servidores web y dos servidores de caché, debería poder reproducir esa arquitectura en mi máquina de desarrollo. Y de una manera que sea consistente, que simplemente si yo necesito, obviamente arranco con uno, uno y uno, pero si necesito probar cuestiones de escalabilidad, no voy a esperar a llegar a producción. Tengo que poder agregar un servidor web, agregar una base de datos y ver cómo mi sistema funciona con esas cosas. Entonces, si uno automatiza la infraestructura esta, es más fácil. Si yo simplemente voy a un archivo de configuración, pongo un 2 donde había un 1 y no tengo que hacer nada más, claramente es mucho más fácil que tengo que armar una máquina con VirtualBox, empezar a jugar, buscar dónde deje el cedido Ubuntu, ese tipo de cosas. Testing es muy importante. Si yo tengo un entorno que es altamente reproducible, en teoría yo puedo crear una máquina o una cantidad de máquinas, correr todos mis tests y tirar toda la basura. Tengo la garantía de que ese entorno está limpio, ese entorno representa lo que yo quiero testear y que no tengo que tener una máquina, un clúster de máquinas o un data center para correr mis tests. Lo voy a poder correr en mi notebook. Y para Xperia Interno también, como dije, si quiero ver cómo reacciono mi sistema con más base de datos o con más cache o con menos del otro, lo debería poder cambiar en un solo lugar y que vean una herramienta que me ayuda poder hacerlo de manera fácil. Todo esto requiere que podamos automatizar nuestro hardware y también nuestro software, porque una cosa es automatizar que tengo cinco bases de datos y otra cosa es automatizar que esas cinco bases de datos corren en Postgres, MySQL, Access, un archivo de texto, no sé, lo que queden estemos. Hasta acá, muy alto nivel, muy las ideas. Y ahora vamos a bajar un poquito de nivel simplemente porque les voy a mostrar un par de ejemplos de cómo se pueden automatizar algunas cosas. En el caso del software, de lo que es los sistemas que están corriendo sobre mi hardware, hay un par de herramientas que nos pueden ayudar. Fabric es una herramienta escrita en Python, que la idea que tiene es que simplemente uno puede escribir funciones en Python que hacen cosas y que de una manera muy fácil de llamar a esas funciones. Y la segunda idea que tiene Fabric es que te abstrae de toda la parte de conectarme a una máquina a donde yo quiero ejecutar esas funciones. Entonces ejecutarlas en mi máquina local o ejecutarlas en 100 servidores distribuidos a lo largo del mundo es exactamente lo mismo, es el mismo comando. Puppet es otra herramienta que apunta a tener una definición de estado de una máquina. Entonces, Puppet se va a encargar, va a hacer una descripción, solamente descriptivo, de si la máquina no está en ese estado, llevarlo a ese estado. Y una vez que está en ese estado, mantenerlo en ese estado. Eso está bueno porque evita que si viene alguien con acceso al servidor, me cambia tres cositas acá y mañana me cambian tres cositas más, en dos semanas el servidor es tan reconocible. Con Puppet, Puppet se encarga de que el servidor siempre esté con la misma configuración de archivos que uno definía. Obviamente, si cambias algo que no está definido por Puppet, cosa tuya. En realidad no debería importar. Y finalmente, Juju, que es una herramienta nueva, más o menos nueva, que apunta a abstraer un poco más el concepto de, va a abstraer y al mismo tiempo mezclar un poco el concepto de software y hardware, porque está orientado a hacer deploy de servicios. No me importa si tengo una máquina para una base de datos, una máquina para esto, una máquina para otro. Yo quiero deployar mi sitio, que es un blog de WordPress. Mi servicio es un blog de WordPress, para lo cual voy a estar un Apache, un WordPress, un SQL, un Linux, etc. Todo eso está abstraído. Voy a mostrar un ejemplo simplemente. Y después hay otras herramientas. Chef, Ansible, que también está escrito en Ruby y pide que escribas todo en Ruby. Ansible está escrito en Python, pide que escribas, no pide nada en realidad, podés escribirlo en lo que se te ocurra. Pero bueno, no voy a hablar de esos porque no los conozco mucho. A nivel hardware, la forma de automatizar el hardware, hay varias opciones. Bagrand me gusta mucho a mí. No sé si escucharon hablar de Bagrand. Bagrand es una abstracción sobre VirtualBox. VirtualBox, sí. VirtualBox es una herramienta que te permite abstraer una máquina completa. Te permite correr Linux, Apple, Windows, cualquier tipo de Unix. Y Bagrand lo que hace es, te da una interfaz de línea de comandos sobre una máquina VirtualBox. Entonces, en vez de tener que hacer todo un proceso de setup con el mouse, vos haces Bagrand init, Bagrand app, y ya está. Te boteo una máquina entera con la versión de Linux que querías o con la versión de Windows, si tenés licencias, etc. Está bastante lindo porque en vez de tener un script que uno tiene que seguir donde instalar el CD, poner el Apache, hace esto, hace lo otro. Y pueden tener páginas y páginas y páginas si el sistema es muy complejo. No importa lo complejo que sea el sistema, las instrucciones para el carro de Bagrand siempre son las mismas. Como si fuera init, run, y listo. Después vamos a ver ejemplos. LXC es otra herramienta que se llama Linux Containers. La idea es que Bagrand, como usa VirtualBox, es bastante pesado. Si vas a correr cinco máquinas virtuales, necesitas una máquina más poderosa. Con Containers, la idea del Containers es un espacio de disco aislado. Se basa en el concepto de jail roots, si conocen en Linux. Donde vos tenés un pedazo de disco que se monta en el raíz de este nuevo espacio. Y no te permite al usuario salir de ahí. Pero sobre eso lo extiende con un espacio de memoria y un espacio de procesos. Y todo un espacio de red también completamente aislado. En esencia es una máquina virtual. Completamente independiente de la máquina que lo está corriendo. Lo cual lo hace muy interesante porque es mucho más liviano que Bagrand. Vos podrías correr 50 containers donde corría cinco máquinas virtuales. El problema que tiene, que vamos a ver después, los vamos a ver después. Y Yuyu, como dije, es una mezcla entre software y hardware. Entonces también lo menciono como una herramienta para automatizar el hardware. Ahora vamos a ver ejemplos concretos de Fabric. Cosas que tienen buenas, es fácil de automatizar tareas repetitivas. Es Python. Es una función y sabemos cómo va a escribir Python y cómo va a escribir funciones en Python. Y eventualmente sabemos cómo llamar comandos del sistema operativo desde Python. Es fácil definir un conjunto de tareas estandarizadas. Esto es parte de una charla que ya di, donde se muestra que, digamos, lo que voy es, si uno tiene ya unas tareas definidas que casi todos tenemos, que es inicializar el proyecto, correr los tests, correr el server, limpiar archivos viejos, hacer backup, hacer el deploy en un sitio. Uno puede, cada una de esas funcioncitas, escribirlas en un script de Fabric y ya está. Y todos los desarrolladores del equipo hacen las cosas exactamente de la misma manera. Tiene un problema. Es difícil garantizar la vida en potencia. Como Fabric es imperativo, hace esto y después esto y después esto y después esto, el manejo que tiene de errores no es sencillo. Entonces, depende mucho de quien escribió la función que poder hacer rollback o poder, esta parte del script falló, bueno, como revierto esa parte, Fabric no te da nada para eso. Lo tenés que hacer vos. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, como dije, Fabric son funciones. Una función bootstrap, esto es sacado de la vida real. Creamos un virtualenv, instalamos las dependencias en ese virtualenv, configuramos la base de datos adentro de ese virtualenv y configuramos un Apache o un Nginx o lo que sea que corra de alguna manera dentro de ese virtualenv. Donde instalar las dependencias es otra función de Python que simplemente llama pip install y le pasa el archivo de requerimientos. Entonces, esto es fácil de escribir, todo el mundo lo entiende, todo el mundo que programa de Python lo entiende y al mismo tiempo es estándar. Una vez que lo escribiste, nunca más tenés que preocuparte por, uy, cómo arrancaba con este proyecto. Por ejemplo, el, cómo se usa Fabric, así, Fab Bootstrap, donde Bootstrap era esa función grandota que recién definí. Entonces, lo único que tengo que hacer es Fab Bootstrap y después puedo hacer Fab, otra función, Fab Test, que les encarga de correr los tests. Como dije antes, yo le, Fab Bootstrap en este caso se corre localmente, pero yo podría pasarle un servidor remoto y va a ser exactamente lo mismo, pero a través de SSH en algún otro servidor. Asumiendo que podés conectarte por SSH a ese servidor. Y otra cosa que podés hacer es pasarle muchas funciones y las corre una detrás de la otra. Eso se usa, por ejemplo, para, hay una costumbre que es tener una función que simplemente configura algunos parámetros. En este caso, Fab Staging, lo que haría es configurar internamente el servidor de Staging y después corre el deploy. Rake en Ruby. Rake en Ruby me parece que es más parecido a Make. Pero en realidad sí, depende, o sea, automatiza lo que vos le digas. Y Make también, automatiza lo que vos le digas. No conozco suficiente Rake para saber si tiene capacidad de hacer cosas a través de la red o si es solo local. Está bien. Sí, es algo parecido, entonces. ¿Cómo funciona esa conexión al remoto? Es SSH. Internamente lo que hace Fabric es abstrae, es como tenemos el REPL de Python donde tenés un prompt, lee, ejecuta y te imprime el resultado. Fabric es un REPL de SSH si se quiere. Lee un comando, se conecta por SSH al servidor, ejecuta el comando, lee el output, te lo trae y lo imprime. Es básicamente la idea. Después tiene más cosas atrás, pero no es, digamos, si les interesa Fabric, está bueno, vayan a verlo. Otro ejemplo de Puppet. Puppet garantiza consistencia, como dije antes, que es lo que no teníamos con Fabric. Porque Puppet se encarga de que una vez que llegue al estado, que puede ser instalar la máquina de la manera A, si algún archivito cambió, la próxima vez que corra Puppet, que corre como un demonio enormemente, se va a encargar de cambiar ese archivito para que vuelva a estar en el estado que tiene que estar. Eso te permite que las máquinas no diverjan en el tiempo. Pero tiene un costo inicial. Tenés que aprender una cosa que no es Python, que es Puppet, que tiene todo su lenguaje de programación propio. En algún punto está minimizado esto porque mucha gente lo usa y, digamos, cualquier empresa que figure en, no sé, cualquier empresa que más o menos importe hoy en día está usando Puppet para algo. Ejemplos. Puppet, acá, este es un ejemplo de un archivo de configuración de Puppet. Tenemos, esta sintaxis me está diciendo. Hay un paquete que se llama NTP y que lo único que quiero es que esté instalado. Puppet se va a encargar de saber si ese paquete se instala con apt, con zoom, con wget. No me importa. Puppet se encarga. Y al mismo tiempo tenemos un servicio que es un servicio que se llama NTP. Lo único que quiero es que esté corriendo. Entonces, teniendo este archivo de configuración, cuando yo se lo aplico a la máquina, el resultado final es que voy a tener NTP, que es el servidor de, el servicio de sincronización de tiempo, voy a tener NTP corriendo en la máquina. Y yo en realidad lo único que le dije es que quiero que esté instalado y corriendo. Y no me preocupé por cómo. Puppet se encarga cómo. Y obviamente para todas las cosas que no vienen con Puppet, hay manera de escribirle sintaxis parecida, escribir las reglas para cómo pasa eso. En este caso, otro archivo, donde uno dice mi servidor, que el nombre MyServer es el nombre de la máquina, le agrego esta configuración. Entonces, uno puede decir, mi servidor tiene que tener NTP, tiene que tener Apache, tiene que tener esto, tiene que tener otro. Y cada una cosa bien separadita, bien cortita y simple de leer. Y Puppet se encarga de juntarlos todos y hacer que todo el tiempo están en ese estado. ¿Eso corre siempre en todos los sectores? Claro, la idea de Puppet es que corra como un demonio en cada una de esas máquinas y que periódicamente, la idea, en el uso real, toda esta información está centralizada en un servidor de Puppet. Y todas las máquinas son clientes de ese servidor que cada media hora van y le preguntan cuál es la configuración, la traen, la comparan con lo que existe en la máquina y hacen cualquier cambio que tengan a hacer. Es la distinción entre Fabric, que se considera Push, donde uno empuja los cambios hacia el servidor, y Puppet, que es Pull, donde trae los cambios desde el servidor central. Entonces, con Puppet, si yo quiero instalar, cambiar la versión de una librería, la cambio en el servidor central, en el repositorio central, espero media hora o lo tiempo que sea, y los 5.683 servidores que tengo en mi clúster se actualizaron a esa librería. Mágicamente. Va, mágicamente no, pero automáticamente. Entonces, acá hay un ejemplo donde uno puede, en este caso, correrlo a mano. Le dice, Puppet, vos créeme que mi nombre es MyServer, en el caso de que no pueda, de que necesites pasar la información adicional. Y, en este caso, bueno, Puppet hace un par de cosas. Y lo que vemos acá es que está diciendo, el servicio NTP tiene que estar corriendo. Lo cambio desde Stopped, que era apagado, a corriendo. Entonces, como vemos ahí, yo acá en la línea de comando no le dije nada a NTP. Eso lo sacó del servidor, en teoría. Pero uno también puede decirle Puppet Apply, y este archivito que tengo local, porque estoy probando y no quiero tener un servidor remoto. Por ejemplo, si uno quiere poner en estado inicial una vez, y después no me importa si diverge, lo podés hacer con un archivo directo, y no tenés que armar toda una infraestructura del cliente-servidor. Son diferentes maneras. ¿Qué se pasa si, disculpa, Ana? Digo, esa configuración, cuando decís el servidor de Puppet, ¿lo puede traer un servidor nuestro, lo relacionamos nosotros o...? Sí, 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 sí. El servidor de Puppet es propio de tu infraestructura. Vale, pero toda esa configuración la tenemos que... ¿Usted va a relacionar la nuestra? ¿Decimos que está acá? ¿Y cada cambio lo hacemos? Sí. ¿Réstor o lo que usted ve lo que es Git? ¿Y lo que nos proporcionamos...? Vos podrías tener el contenido en un reproductorio Git, pero el servidor Puppet tendría que bajarse ese contenido. O sea, esto es una arquitectura cliente-servidor, donde en el servidor de Puppet hay un proceso que lee una información local y es el que le responde a los clientes de Puppet con esa información local. Vos la configuración de tu entorno de Puppet la podés tener en Git o donde quieras y la versionás por tu cuenta, pero tenés que tener una máquina que es el servidor de Puppet. ¿Qué pasa si por alguna razón el cliente falla y no puede levantar el servidor de Puppet? Vuelve a intentar. Muchas veces Puppet es una cuestión cíclica, donde hace un cambio para el cual necesita otro cambio. Entonces el primer cambio falla, pero arranca el segundo cambio. El segundo cambio va bien, al ratito Puppet reintenta y vuelve a hacer el primer cambio porque la máquina sigue sin estar en ese estado y ese primer paso pasa porque ya hiciste todo lo que tenías que hacer. ¿Y si sigue fallando? Y si sigue fallando, supongo que sigue reintentando o eventualmente marcará el nodo como que está mal. No, no sé. ¿En quién te realiza el servidor de Puppet fallando? No, te vas a enterar, te vas a enterar, pero no estoy seguro. No te sé la respuesta. No trabajé tanto con servidores. Yo las pruebas que hice con Puppet son todas locales. Porque justamente armar un servidor es más complejo porque tenés que poner llaves de SSH, de seguridad, para asegurarte que ninguna máquina pueda leer configuración que no le corresponde, cosas así. Pero cuando llegás a escalar un nivel necesitas un servidor sí o sí. ¿Y para sincronizar tu configuración cuáles también tienen, no? Depende. Sincroniza en una sola dirección. Pisa, no sincroniza. Los clientes nunca tienen la razón. No, no, no. O sea, si vos querés propagar un cambio en una sola dirección, sí, está bueno. Pero no sincroniza. Bueno, ahora vamos a ver un poco de hardware. Como dije, todo esto era software, era todo cómo configuro el stack de software para que sea repetible. A nivel hardware, más grande, como dije, está bueno que tiene, es una virtualización completa. Puedo correr cualquier sistema operativo de los soportados por Virtualbox, que son muchos. Como dije ahí. Virtualización completa se refiere a que va, me va a dar una abstracción sobre todo el hardware. La tarjeta de red, de audio, de video, del procesador. Entonces, podés emular arquitecturas medio astrambóticas, más o menos sencillamente. Y otra cosa que tiene Vagrant muy lindo es que el archivo con fracción, uno puede especificar en un solo archivo, yo voy a tener un servidor web. Este es un servidor web. Este es un servidor de base de datos y este es un servidor de calle. Y yo voy a tener tres, cuatro y cinco de cada uno de estos. Y entonces, con un solo comando, que va a tardar obviamente muchas veces más que para una sola máquina, me va a armar esas tantas N máquinas virtuales sin tener que hacer otra cosa. Pero requiere, como dije, como es virtualización completa, correr tres máquinas virtuales de verdad no es lo mismo que correr LXC, como vamos a ver ahora, que es más livianito. Si has instalado VirtualBox, ¿no hay posibilidad de utilizarlo, por ejemplo, con KBN o cosas así? El desarrollador de Vagrant empezó con VirtualBox, hace no tanto, abstrajo toda la parte de virtualización para que sea posible correrlo con otra cosa, pero solamente está implementada la parte de VirtualBox. Así que en algún futuro, sí. Es más, para mí la solución ideal sería correr Vagrant con containers. Para mi caso de uso, porque es súper liviano y Vagrant te da una abstracción como la de Fabric. La abstracción que te da Vagrant es como la de Fabric. Entonces acá hay un ejemplo, como dije antes, uno dice, este es el nombre que va a tener mi máquina, Presadix32, de acá podés obtener la imagen del sistema operativo, le podemos configurar la red, le podemos configurar que automáticamente me genere un puerto local en mi máquina que cuando yo le accedo, en realidad accedo a la máquina virtual, puedo montar directorios entre la máquina guest, que se llama la máquina cliente y la máquina host. Entonces yo puedo seguir programando en mi computadora, pero esos cambios que yo edito acá, la máquina virtual los ve de manera transparente. Y Vagrant viene con esto que te permite, tiene soporte interno para Puppet y Chef y también para un script, Dash, si querés, donde cuando termino de instalar el sistema operativo, corre, corre estas instrucciones, que en este caso le estaría diciendo, bueno, agarra el archivo base.pp y ejecutalo y eso me podría ya preinstalar el servidor web y todas las cosas que tengas que hacer que si usaste Puppet. Si no querés usar Puppet, también tenés soporte para decirle, corre este comando. Y listo. Bueno, acá era un ejemplo más de Puppet. No sé bien por qué está acá, pero, ah, esto es un ejemplo que viene con Vagrant, donde ese archivo base.pp lo que estaría haciendo cuando Vagrant terminó de ejecutar, te cambió el mensaje del día para que cuando vos haces SSH te muestre ese mensajito. Entonces ahí lo que estamos diciendo es, esto va a tener, yo voy a tener un archivo que se llama así, que tiene este contenido. Todos los archivos, esto no importa ahora, es sintaxis de Puppet. Todos los archivos van a tener estos defaults, van a ser creados por root, que es el ID 00, con esos permisos. Y lo que quiero es que el grupo Puppet exista. Eso es lo único que estamos haciendo con esta regla. Vamos a containers, porque ya se me va a acabar el tiempo, supongo. Como dije, es un enfoque mucho más liviano que Vagrant, porque no virtualiza todo el hardware. Acá es importante que con containers vos tenés el hardware que tenés el hardware de verdad. Lo que te va a abstraer es la parte de procesos. Entonces vos podés configurar todo un entorno de web server de base de datos, lo que sea, que es tirable a la basura muy fácilmente y no te afectó nada de tu entorno con el que interactuás en la laptop o en el servidor, sino que, digamos, eso, te permite crear una cosa mágica, pero no virtualiza tanto el hardware, lo virtualiza en un nivel mucho más finito. Como OpenVZ. ¿Cómo? Como OpenVZ es una cosa así. Esto está bueno porque está implementado a nivel kernel, creo que OpenVZ también. Pero bueno, no conozco tanto OpenVZ, pero es prácticamente igual. Creo que este es el futuro, igual. LXE está en el kernel. Esto... ¿Puedes correr no solamente el sistema operativo que es el mismo que está...? Solo podés correr... No, podés correr cualquier sistema operativo Linux. Sí, tiene que ser. La única diferencia es que el kernel que usa el sistema operativo virtualizado va a ser el kernel que estás corriendo en tu máquina real. Con lo cual, hoy en día, todavía tiene un problema de seguridad porque si la máquina virtualizada logra explotar el kernel interno por alguna razón, te explota el kernel de afuera porque en realidad es el mismo. Muere de todos. O sea que hoy en día el problema que tiene es de seguridad y estabilidad. No de estabilidad real, pero es un problema hipotético de seguridad que tiene. Como dije, solo es posible virtualizar contenedores con Linux. Ahora vamos. Y usa el kernel del sistema del host. Cuando el sitio usa el kernel, ¿en realidad es un jailroot? Es un jailroot. ¿Y compartís memoria? No, no. Es un jailroot más un espacio de memoria separado, un espacio de red separado, un espacio de proceso separado. O sea, tiene todo separado menos el kernel. Es lo único que no tiene separado. Por eso es muy, muy liviano. Acá yo puedo tener 50 containers corriendo al mismo tiempo y no me voy a dar cuenta normalmente. Ejemplo de cómo uno interactúa con containers. Acá le estoy diciendo créame un container que se llama MyContainer. Usá un template para crear el container de Ubuntu que te instala una versión de Ubuntu. La versión que quiero que instale es Precise. Hay templates para Debian, para Fedora, para Arch. Hay templates para un montón de Linux. Luego, uno arranca el container. Eso arranca todos los procesos. Es más, cuando haces PS en tu terminal, vos vas a ver un proceso que es el proceso padre del container y adentro de ese proceso vas a ver todos los procesos que son los que normalmente verías que está corriendo en el host porque es exactamente una duplicación pero en un espacio de procesos y de memoria que no pueden interactuar con el host. Uno puede obtener el status de que si la máquina está prendida, apagada, si se crasheó, lo que sea. Uno puede acceder a una consola como si decidas Alt F1. Obviamente, también podés entrar por SSH. Si la imagen que instalaste tiene SSH prendido, podés hacer SSH porque tiene una IP propia. Ahí está. Y uno puede apagar el container y no lo mostré, uno puede destruir el container que sería básicamente borrar todos los archivos que se crearon. ¿Le podés hacer las características? O sea, la cantidad de RAM límite, la cantidad de otro límite, o... Sí, creo que sí. Le podés, podés inclusive, podés inclusive, si tenés un host de 64 bits, podés instalar una versión de 32 bits. No al revés, obviamente, pero podés. ¿Uno? ¿El tema de los backers de los containers? Corre por tu cuenta. O sea, los containers es un jail root, un jail root, o sea, que es un, en un lugar del disco te empezó a crear una jerarquía de archivos que duplica exactamente, o sea, es todo el sistema operativo. Vos back upeás esos discos y ya está. ¿No tiene un comando específico del XC? No, no, porque es, es más, vos podés interactuar con el container aun cuando está corriendo, o sea, yo puedo ir a ese lugar donde está el container guardado físicamente con CD y puedo editar el FZtap y puedo, si sabés cómo, podés montar y desmontar discos y... Como con OVPZ también es igual, pero además podés hacer dumps que en general con una serie de tarjet seta. Acá hay containers, podés hacer snapshots y podés, una cosa que yo nunca usé pero que está muy piola es que podés arrancar el container en un modo que se llama ephemeral que arranca de un snapshot y todos los cambios que vos hagas cuando apagás el container se pierden. Nada se graba a disco. Entonces, para testing es buenísimo porque vos arrancás un container, te armaste la imagen, arrancás el container, corres los tests, estás seguro que esa imagen está limpita y cuando terminamos de corres los tests apagás el container y no tenés que preocuparte por limpiar nada. ¿Puedes levantar una X adentro de eso? Sí, podés levantar una X adentro de eso. Podés hacer prácticamente todo. O sea, es un Linux uno más. O sea, lo que tenés que hacer es exportar el display para que se demuestre en tu pantalla pero básicamente es eso. Y volvemos a Juju. Es un enfoque orientado a servicios como dije antes. Es posible automatizar un deploy que contiene muchas cosas, no solo una maquinita. Un servicio puede tener como se dice, una base de todos, un app server, un cache, lo que sea. Y lo que tiene de bueno, a ver si viene acá. Bueno, esto es lo que tiene de malo. Hoy en día solo funciona en Ubuntu y solo funciona bien en Ubuntu a partir de Precise. Es un problemita pero bueno, está desarrollado por la gente de Ubuntu a los cuales obviamente le interesa que usen Ubuntu. Pero lo que está bueno lo que está bueno es que si vos usás esto en producción, mucha gente usa Ubuntu en producción en los servidores de producción que usan Linux. No sé si la mayoría pero muchos, muchos, muchos usan Ubuntu y parece que está bueno para ese nicho. Y si vos haces Yuyu para deployar a producción lo que está muy piola es que para escalar es vos haces el deploy de un servicio que te tira una base de datos, un Apache y uno de estos. Y ahora le decís agregame tres Apache más. Cuando le agregas tres Apache más esos tres Apache automáticamente se van a conectar con la base de datos y con el cache y no tenés que hacer nada. Después le decís sacame dos Apache y agregame siete base de datos y va y se encarga. Obviamente la regla de cómo se hace eso la escribís en reglas de Yuyu pero una vez que están escritas es muy, muy bueno. ¿Cómo se usa? Yuyu Bootstrap se encarga de armar la infraestructura que Yuyu necesita para manejar las distintas máquinas. Consiste en un nodo central que se encarga de coordinar todos los nodos y pues un nodo por cada una de esas cosas que vos quieras. Yuyu Status te muestra la información del estado actual. Acá es un ejemplo de cómo ese es el ejemplo del libro. Yuyu Deploy WordPress con esa línea de comando eso va a crear una nueva instancia. Esto originalmente corría en Amazon en S2 ahora también se puede correr desde Precise se puede correr en containers con lo cual vos podés experimentar en tu máquina local sin tener que pagarle Amazon. El ejemplo acá es Yuyu Deploy WordPress eso va a crear un container nuevo va a instalar un WordPress para cual vas a instalar PHP y va a instalar Apache después decís Yuyu Deploy MySQL va a crear otro container con MySQL y después le decís bueno unímelos y Yuyu se va a encargar que estos dos containers hablen entre sí y el de MySQL le pase las credenciales el de WordPress las guarde y le pase este es mi URL o lo que necesite saber y listo y a partir de ahí anda anda solito y si yo quiero decir bueno ahora agregame tres WordPress más le digo Yuyu AdUnit WordPress 3 y entonces Yuyu crea tres instancias más de WordPress y acá una de esas instancias le dice como ah yo ya sé que vos ya te WordPress como servicio ya hablaba con MySQL acá una de esas tres instancias va y le dice hablen con MySQL y confígurense pero tener la posibilidad de tener dos WordPress distintos tendrías que tener el nombre tendría que ser distinto si el nombre es igual se considera que es lo mismo simplemente son instancias de lo mismo si podrías decir la clase WordPress y sus instancias si querés un WordPress que se comporta distinto tendrías que tener un WordPress 2 bueno esto es una instrucción para tiene un modelo de seguridad entonces vos podés abrir puertos pero hasta que no ejecutas esto esos puertos no se abren de verdad entonces si necesitas exponer exponer puertos en internet esto te permite ahí estaba el ejemplo de AdUnit y terminamos lástima que no tienen música pará vamos a ponerlo de vuelta bueno no importa preguntas gracias aplausos 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 aplausos